¡Toma, Escribidiperra! ¡Toma! ¡Me lo vas a mamar! Rayo penetrador nivel Assassin's Creed ¡Toma esto, vaca! Muy buena esa, papu ¡Ay, mi pene! No puede ser, papu El cañón lo han hecho Escribidiporón ¡Cielos, viejo! ¿Pero qué mierda? Cielos, ustedes sí que valen mucha verde Me voy a la porón ¿Qué carajos? Cielos, ese tipo se ve que está caliente ¡Para, pero qué es eso! ¡Es el pico de Spikerman! ¡Corran! ¡Para chuparme el Spikerman! ¡Corran! 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 ¡Fuera! ¡No, verga! ¡Yo me lo hice, madre camarita! Papu, esto se fue a la verga ¡Todos me la van a operar! ¡Para! ¡Nos escurriditorios van a mamar! ¡Toma! ¡Toma! ¡No hay nadie que pueda detenerte! ¡Vente ahora, titanes Dickerman! ¡Se acaba ahora! ¡Titan, caramba! ¡Ya me canse en el sol! ¡Acaba de caerme el caso, perra! ¡Ven aquí! ¡Te sacaré el parásito del culo! ¡Explique, perrazo! ¡Dada en la boca! ¡Es que mi digapita soy! ¡No hacerme mierda! ¡Cabrón, Skimmy! ¡Es nuestra pelea, marica! ¡No! ¡Ajá! ¿Qué es esto? ¡Cómete esta perra! ¡No hay tan santo! ¡Ja, jajajaja! ¡Qué es esto? ¡Cómete esta perra! ¡No hay tan santo! ¡Es que me diga pinta! ¡Tarde, perra! ¡Ay, qué caliento! ¡No! ¡No, mi amigo! ¡Maldito seas! ¡Se termina ahora, Titán Spikerman! ¡Eso es todo, perra! ¡Toda, nuestra cosa! ¡No lo harás! ¡Cielos! ¡Este chica la tiene bien grande hoy! ¡Vénase loquito! ¡Deja la guay por hacerte la turco, paja! ¡Todo es tu chaval! ¡Ha llegado la hora de más que vivimos! ¡Pero te vamos a violar! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh, mi ven! ¡Todo es tu chaval! ¡Savar! ¡No se te va a dar la frontera! ¡Está bien! ¡Oh, mi ven! ¡Vamos a la frontera! ¡Oh, mi ven! ¡No lo sé! ¡Hizo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué brinché! ¡Hizo! 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 ¡Terminó, mamá! ¿Estás bien, Titán, Spiderman? ¡Titán Kamala, madre! Las cosas que hice... ...es lo que le convertí... ...es que editores... ¡Lo pagará! ¡Muy buena esa, papá! ¡Muy buena esa, papá! ¡Aléjate, perra! ¡No me hagas el chingekino Kyojin! ¡Me está mordiendo el pene! ¡Me hagas que me déjame a la sierra! ¡Estoy a ser el 76-O! ¡¿Cómo?! ¡¿O eres típico, perra?! ¡¿Cómo se creen?! ¡Esto está en el comer a todos! ¡No me hagas el enero! ¡No me hagas el enero! ¡Es que, dios de terra! ¡Cielos! ¡Eh, papu! ¡Veo que el Titán Spiderman tiene más energía de lo que pensé! ¡Esperame, guapetón! Uy, ¿cuál es esa, pavo? Podrías quitar tu culo de mí Esquividido ¿Te la voy a jalar, amigo? Ay, no, no me lo jales Me salvaste, pavo, muy buena Esquividimilitarso Prepárense, perrosas Prepárense, perrosas Esquividimilitarso Esquividimilitarso ¿Qué es eso? No, te voy a pizarra Extráganelo todo ¡Otragan, planta, planta! ¡Esquividimilitarso! ¡Ese viene en el piso! Lo hiciste bien, pavo ¿Qué haces? Chicos, el Titan Spikerman ha sido liberado ¡Qué bueno, guapetón! ¡Dios mío! Titan Spikerman, tú has vuelto ¡Eje zapado! ¿Podemos acabar con los Eskibitoyles? ¡Let's go! Papu... ¡Muy buena esta! Es hora de estar acabando. Papu, encontré al Eskibitiboss. Activa el traductor de Eskibitilengua. ¿De una, Papu? Hazte un mediocre Eskibitiboss. ¿Y tú qué sabes sobre esa mediocre perro? Édita a explicar. Ya no se veré. ¡No lo necesitamos! ¡A ti no te necesitamos, perro! ¡Sólo inténtalo, Magicka! Si no se va de aquí, empieza a Eskibitisegundos para la madre perra. ¡Gracias de su Eskibitiberna! ¡Volveremos, perro! Gracias. Los... ...intrusos... ...eskibirí... ...eskibirí... ¡Volveremos! ¡Qué placer salir a tu lado, Papu! ¡Esto digo, guapo! ¡Oh, oh, oh! Eso fue toda la grabación. De acuerdo, Papu. Es más de lo que necesitamos. ¡Al ataque! Ay Papu... ¡mi mano de las patas! Oh, 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 oh! ¡Ojos abiertos! ¡Hulo cerrado, Papu! ¡Uf! ¡Pero que carajos! ¡Nooooooo! Veo que es muy problemático, homie. Aquí viene la speaker mama. Ay, perdón. Muy buena esa, guapo. Vas a necesitar más que eso. Ay, aquí voy. Oye, ¿quieres bailar? Baila esta verdad. Ay, ¿estás bien, guapetón? Vamos, arriba. Ay, gracias, mi reina. De eso hablo, homies. A mover el esqueleto. A ser... Muy buena esa, papo. Ay, lléveme tu dije. Ay, estaba soñando con tetas. Muy buena esa, papo. Ahí te va. Atrápala. Pero qué par de mangas. ¿Qué te pasa? ¿Y a ti qué te pasa? Oh, qué car... Corra, pedras. Corra. Ahí viene. ¡Qué te pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esquividis científicos. Oh, oh, vámonos. Esquividis científicos. Esquividis científicos. Esquividis científicos. ¡Oh, no! A ver ese chico. ¡Va! Están por todas fuertes. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya, Dios mío! ¡Ya viste verga! ¡A ver esa magia! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma tú también, papu! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Me van a bombardear el culo! ¡Oh! 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 ¡Ay, que me penetran! ¡Corre, corre! ¡Oh! ¡Oh, mi culito! ¡Oh! Todo tuyo, papo Ya verá ese perro Ayúdame, papo Ni por el carajo Como quieras, perra Ya están a salvo todos Oh, no ¿Quién es este? Preparen las talcas Ay, ¿pero qué? ¿Qué carajo? ¿Pero qué es eso? Ay, se lo está mergueando Ay, mi escribricura Se acabó para ti, perra Llegó por quien lloraban Ay, papu Estás lisiado Qué maricón Vaya, qué gracioso Sí, y tú vete a la mierda Muy buena esa, papu Muy buena esa, papu De tra nutras ¡Qué mararano! Toma Ay Esquive, marraderos ¡No! ¿Qué serán los meloculiamos, papu? Sí Y aún quedan más, esquivel y penas Por culiar Ay, corre, corre, que nos penetran Esquive, esquivel y penas Gracias, guapito Vamos por ese perro Ahora voy por ti Un momento Algo no anda bien Es una bomba Aléjate Espera Que me levantito Hijo de mi Hijo de perra ¿De la creíste perra? Ah, tomen esto, putas Muy fácil Muy buena esa, papu Oye, espera ¿Qué es eso? Ah, era mi pene Hijo de puta Papu, no me penetres Es que eres topo, soy yo, sí Y me voy a la verga porque la tomba no hace ni mierda Putas policías Ah, regla Mejor eso, perros que yo vienen Los esquibir hijos de perra Ya te llegó la oga, cabronazo Espera, que carajo Adiós, esquibir Hijo de tu perra, madre Ah, tomen esto Acaba con esto. Se hacen toda la cara, putas. ¡Aaah! 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 ¡Qué mierda! ¿Qué caras es esto? No se, pero huele a culo. No se, pero... No he hecho eso. ¡Aaah! 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 ¡Titan, Kameraman! ¿Dónde estás? ¡Aaah! ¡Oh, viejo, estás caliente! ¡Aaah! Lo sé, pero... ¡Oh! ¡Muy buena esa! Papu, ¿por qué no siento el pene? ¡Prepárense para el esquí de mi sexo! ¡Ataquen papus, ataquen! ¡Toma misilazo! ¡No sé! ¡Soy el cabrón! ¡No te voy a amar el perro! ¡Toma el perro! ¡Atrás, perras! ¡Toma el tepollo como un Halo! ¡Espera que me suena el Whatsapp! ¡Oh, no! ¡Los titanes están jodidos, hermano! ¡Entonces, estamos acabados! ¡No! ¡Tenemos que vengarnos! ¡Vamos! 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 ¡Pure perras! ¡Toma, toma! ¡Toma esto! ¡A la carga, Cameraman! ¡Es que me cae un citoso! ¡Te voy a apoyar el pene! ¡A la casa que sea! ¡Ay, me voy a la verga! ¡Es que me viene con perro! ¡Te voy a amar! ¡Qué rico! ¡No te detengas! ¡Ay, qué rico! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ay, gracias, papu! ¡Muy buena esa! ¡A por qué crees que vas, Camarita! ¡Me toques el Cheto! ¡Ay, pero qué carajo! ¡Esta es tu voz cerca aún! ¡Qué rico la waifu! ¡Esperen! ¡Ese fueron todos! ¡Ay, vengase para acá, guapito! ¡Gracias, papi rico! ¡Ay! ¿Pues cómo? ¡Estos escribidi pendejos nunca se cansan! ¡Oh! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¿Quién le cortó el pene? ¡Cielos! ¡Ay! ¡Estás vivo! ¡Estás muy genial, Coby! ¡Estás muy genial, Coby! ¡Sí! ¡Qué pasa, guapetón! ¡Oh! 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 ¡Corran, perros! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me toques el culo! Como dice el señor de las obleas, nos vemos con los reas. ¡No me imagino que me van a... ¡Sí! ¡Me van a abandonar! ¡Ay, ay, ay! ¡Corran por mi culo! ¡Espérate! ¡Corre, papu! ¡Corre, papu! ¡Corre, papu! ¡Ay! ¡No! Llegan adelante, soldaditos. ¡Shhh! ¡Es tan caro sin relacionar! ¡Qué rinco! ¡Pues incluso, oh! ¡No! Espera, espera. ¿Quién eres tú? ¡Soy El T-Man Sensei! ¡Y es hora de que exoteemos nuestros secretos contigo! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.